Pues nada gente, espero que estén muy bien En mis ocasiones todos en otro video del Cosmovilito Y bueno gente, ustedes lo saben Se percibe en el aire Se siente el aroma Se siente en el cuerpo Es febrero, el mes Del amor y la amistad El mes en el que muchos de ustedes Van a ser presionados En el que también varios de ustedes Fueron concebidos Allá en aquellas épocas donde sus padres eran jóvenes Andaban de calenturientos Tu papá le compró unos chocolates a tu mamá Y la leche la puso gratis Ah, esta bonita época del 14 de febrero Del amor y de la amistad Amigos míos Y como no debe faltar, obviamente los juegos se aprovechan De todo eso y saquen skins Pues para que compremos Para que digamos, ah, está con madre wey Hay que gastar en esto porque es 14 ¿No? Podríamos bien gastar en alguno Operación para que la chica que nos guste Nos haga caso Pero no, mejor hay que gastar en este skin Para seguir siendo más vírgenes Bueno, ya fuera de mami Amistos míos Yo estoy inconforme Porque me arruinaron mi video O sea, me lo arruinaron Ya que yo estaba muy feliz Viendo más o menos Que video subir hoy Y había visto que había unas skins De las cuales no había hablado Que son estas Las que les traigo en este video Entonces yo me disponía En este momento A grabar este video Sin embargo Tuve que hacer mi directo Porque obviamente Como ustedes saben Hago directos todos los días En mi página de Facebook En 2.0 Por si me quieren ir a ver Este hermoso rostro Pues ahí los espero Y bueno Obviamente tuve que hacer mi directo Amistos míos Y eso me impidió Continuar con el video Que voy a grabar Entonces ahorita terminé Mi directo wey Y ya me iba a disponer A grabar este videazo Sin embargo descubrí Que las skins Todo esto Ya estaba dentro del juego Entonces no sabía Si grabaron o no este video Porque ese video Iba a ser una noticia Sobre filtraciones Sobre este skin Que acaban de sacar Sin embargo No contaba con la astucia De charlangas Zulangas Que lo iba a sacar Justo en el momento En el que lo estoy grabando Aún así Amistos míos Vamos a hablar de esto Y puede ser que me anime Y le de uno que otro giro A la ruleta Yo estoy seguro Que no me va a salir Ni verga Pero aún así Vamos a intentarlo Para empezar Amistos míos Algo que me sorprende Es que esta ruleta Va a durar muchísimo O sea Muchisísimo Porque va a durar Todo un mes Básicamente va a durar Ahorita del 4 de febrero Hasta el 5 de marzo Lo cual es un mes Y yo no entiendo Por qué tanto Si febrero nada más Es el 14 Y ya de ahí San se acabó Sinceramente no me fijado Que duración Han tenido otras ruletas Pero según yo Otras ruletas Solo han durado Como 15 días Esta va a durar Un mes Se me hace bastante Sinceramente no sé por qué Yo esperaba que agregaran Otras ruletas Pero con esto Tenemos un dato Bastante importante Que a continuación Les diré Si entramos aquí Amistos Podemos ver La S36 Fobos La cual ahorita De fondo Les estaré poniendo Seguramente En un video Más especial Para que la vean Más a fondo Pero ahorita En esta temporada La chetaron O sea En esta temporada Está muy buena Esta arma No le he hecho un video Pero es muy buena En esta temporada Y entonces Esta skin Pues para todos Los que se la puedan Comprar Besar con madre Porque aparte De que se van a llevar Un arma Que si bien No es nueva Se van a llevar Un arma Que van a tener La seguridad Que es de putos Que diga Ah que caray Que diga Van a tener La certeza De que es buena Y de putos Porque no lo sé Al menos la arma Que acaba de pasar En la anterior ruleta La HB3RA O algo por el estilo Yo no vi ningún comentario Que me dijera Es una super arma Está super buena Creo que pasó Muy desapercibido Esa arma En cuanto a cualidades Así que bueno Al menos esta S36 De que va a estar buena Va a estar buena Y aparte Tiene un efecto Cada que mata A los enemigos Tiene un efecto especial El cual la verdad Se ve muy chidori Se ve ahí con madre Como que los vuelve Un tipo de chocolate O lava Pero de color rosita También se ve Un maripozón Que se quedó Con ganas De otra arma Así rosita Fresita Y delicada Pues bueno Ya está la S36 Fobos Para que anden ahí Bien desatados En las partidas Del multiplayercito Y bueno Entre los otros premios Ambitos míos Tenemos una AKS74 Bastante simple Creo que es como Un skin de De payasito O no se que onda También está la escopeta HS2126 Estos nombres De número telefónico Que les ponen Que también está Bastante simple Y una DLQ Que ahorita creo que La DLQ Está siendo un poco Pacada por la Locus Y después están los premios Que son un poco Más de San Valentín Como por ejemplo Este baile Que mira yo Quien soy para criticar Pero o sea Si un wey Estoy en una partida Y me empiezo a bailar así Yo la verdad Es que no pretendo Pasar por ahí No porque le tenga miedo Sino porque Aprecio Todos los orificios De mi cuerpo Todos los orificios De mi cuerpo Y alguien que use Se baile Pues sinceramente Ah que caray Se va a querer meter Hasta los huevos Wey Esto es su mochila Ambitos míos Que es color Rosita Fresita también Para que cuando vayas A la primaria Al kinder No te pierdas Y tus papis Te encuentren Te noten fácilmente Entre toda la multitud Esto también Un paraquedas Rosita Que tiene un corazón Ahí Justo en medio También están unas alas Deltas Y una granada Bien pedorra O sea sinceramente La granada Que onda Esta super pedorrona Y luego está La morra Ambitos míos Que la ponen Primero de espaldas Curiosamente Y luego Lanza un besito No le Lanza un besito A todos los Vírgenes otakus Y bueno La verdad es que El skin No se ve tan mal Sin embargo No es de mi Preferencia Creo que han habido Skins de mujeres Más cool Pero esta muy buena Sinceramente esta muy buena A mi me agrada La vista Pero aquí Ambitos míos Lo importante De esto Es que aquí Decía que la ruleta Iba a durar un mes Y obviamente La época de San Valentín Pues es solamente Ahorita en febrero Y como ustedes saben Hace algunos días Les traje un video Hablando sobre otras skins Que también iban a agregar Posiblemente En San Valentín Que era un skin De unos conejos Wey Que eran muy parecidos Uno era blanco Y el otro era rosita Que se vean con madre Y esos conejos Yo no sabía Si los iban a agregar En una ruleta O en cofres Pero como esta ruleta De San Valentín Va a durar todo un mes Pues eso indica Que esos conejos Que también son de San Valentín Van a estar dentro del juego En este mes de febrero Pero como ya va a haber Una ruleta No creo que pongan Dos ruletas Así que eso significa Que esas skins De conejitos Van a estar seguramente En cofres En este mes Y no en una ruleta Lo cual sinceramente No se si sea malo O bueno Ahí si depende De cada quien No se cuales son Las probabilidades De sacar algo aquí En estos cofres Pero me imagino Que es mas facil Sacar premios En los cofres Que en la ruleta O es lo que yo suelo pensar La verdad es que nunca Habrido cofres Bueno si ha abierto cofres Y nunca me ha salido Ni madres Pero estoy bien salado Así que si alguno de ustedes Ha comprado cofres Hay de los que están En la tiendita Si cuestan dinero real Y les ha salido Buenos premios Díganos a los cuantos Intentos Yo sinceramente Intendría girarle Si me hubiera gustado Muchísimo Pero yo no suelo usar La S36 No es un arma Que use Porque actualmente Como saben Juego más el Battle Royale Y la S36 No está ni siquiera En el Battle Royale Así que no me serviría De nada Y por otra La skin de la morra Está muy cool Pero pues yo no la usaría O sea Mi skin favorita Sigue siendo La del LP O PL Como se llame Así que seguramente Me voy a esperar Un par de días A ver si sacan Los cofres De los conejos Que les hablo En la tiendita Y tal vez ahí Si les traigo un video Abrían un par de cofres Que no creo que me salga nada Pero bueno Yo lo intentaré Ahora ya nada más Por último Amigos Quiero decir un dato Que se me hace interesante Y es que La propia cuenta de Garena Filtró hace un par de días Un video en el que se ve Un gameplay con esta arma Que es el que estarán viendo De fondo Desde hace un rato Seguramente Y ahí pasa algo Interesante Y es que regularmente En este tipo de gameplay Ellos recomiendan Cuáles son los mejores Accesorios Para esta arma Ya a esta S36 Le ponen Una empuñadura vertical Una culata Y también Un desenfundado rápido Ahora se me van a decir Pero esto que tiene que ver Con la navidad Bueno Amigos Lo interesante Es que después Le ponen los perks Y en el perk rojo Seleccionan El ágil Que como se ve En el ágil Es algo que te permite Desenfundar Más rápidamente Esto es muy curioso Porque hay un dilema En la comunidad Para ver si conviene O no usar El desenfundado Mientras estás usando También el ágil Ya que muchos dicen Que no sirve Otros dicen Que si sirve Tener a los dos Al mismo tiempo Yo personalmente Yo personalmente digo Que no sirve Tener los dos Al mismo tiempo Porque básicamente Hacen la misma función Y no la duplican Al tenerlos Al mismo tiempo Simplemente Eliminan Una de las dos Ya sea El desenfundado O el ágil Entonces es curioso Que la propia cuenta De Garena De Charly Zulangas Haya publicado Una recomendación De equipo Que la verdad No es tan útil En mi opinión No lo sé A mi todo Simplemente era un dato Interesante Que quería compartir Con ustedes Pero bueno Dejenme en los comentarios Ustedes que opinan Acerca de este skin De San Valentín A mi me agrada Yo no gastaría Mucho dinero en ello Pero si ustedes Ya gastaron su dinero En ello Pues comentenme Si les salió Muy fácilmente O si a los 10 tiros Les salió Y más y más Que decir Ambitos Me paso a retirar Coman frutos y duras Y tienen mucha Mucha agua Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil